Amigos de Carglobe, bienvenidos, este es el motor Skyactiv X de Mazda, es la segunda generación de su tecnología Skyactiv y aquí lo que tenemos es un motor de gasolina que tiene algunos principios de un motor de diésel con ello tenemos alta compresión, tenemos una mezcla pobre de combustible con lo que ahorramos gasolina pero al elevarse la temperatura y al tener una explosión controlada podemos obtener 30% más torque sin aumentar los consumos de gasolina y con ello un motor mucho más eficiente, más divertido y con todo el zoom zoom que Mazda nos ha mostrado lo fuimos a probar a Los Ángeles y bueno, estamos esperando que se estrene en la nueva generación del Mazda 3 ¡Gracias!